Un nuevo día, un nuevo día. Señores, señoras, señoritas, caballero, amigo, amiga, gracias a Dios que hoy es... ¡Viernes! Viernes 7 de marzo del año 2014. Nuestra querida Rachel está en una asignación especial. Mira, está trayendo mucho material que usted va a disfrutar en su casita. ¿Cómo están ustedes? Muy feliz, muy feliz. Mira esta ventana. Cierre la ventana, por favor, que se está metiendo la nieve y el frío. Pero es un día, este fin de semana y en sí todo este mes es un mes especial. Claro, vamos a sentarnos, señores, caballeros, todo el estudio, por favor, todos los caballeros, un fuerte aplauso para... Queremos aprovechar para felicitarlas a todas, son maravillosas, son inteligentes, son trabajadoras, son hermosas. Esto se celebró la primera vez en el año 1911 en Alemania. Austria, Dinamarca y Suiza. Se tardaron mucho, se tardaron mucho la hora. Ahora hace falta todavía... Claro, cómo no, pero perdón, ese honor es para usted. Por favor, mucho contigo, toda la mañana, para que nos hables de tus proyectos y particularmente de cómo te estás preparando para... Tenemos un hashtag, así que si usted lo sigue y nos sigue a todos nosotros, participe, es fetiche de pie. ¿Cómo? Así mismo. Tal como lo escucha, fetiche de pies. Si usted le enciende los pies, tanto de un hombre como de una mujer, depende del gusto, como diría por ahí. Entonces, pues ahí está, fetiche de pies, usted mande su fotito, a mí me piden varios seguidores que le mande fotos de mis pies, es decir que hay gente que le atrae todo este asunto. ¿Tú tienes pies bonitos, Fernando? Sí, la verdad que sí. Leyendo a Raúl García nuestro primer tuit de esta mañana, le mandamos un beso enorme y comenzamos con lo que me contó el pajarito. Ayer felicitamos a Araceli Arámbula por su cumpleaños, obviamente todo el mundo la felicitó, hasta su ex, Ruli, que le puso otra vez... ¿Qué ocurrencia puede ayudarnos a endurecer? Mientras yo endurezco aquí con ustedes, ya ven, vamos a una pausa y ahora vamos a ver los... ¡Ay, no se vale, no se vale! ¡Me asaltó primero, gané! Empujé a la vida. Señores, la verdad que aquí quien ganó fue el caballero que está viéndonos en casa porque usted llegó el primero, pero mostró... Yo tengo un... ¡Ah, ok! Lo que más me gusta es que no estamos tan anchas porque cabemos. ¡Vamos, vamos otra vez, regresemos! A ver, ¡a ver, música! ¡Música! ¡El tigre! ¡El tigre, se subió al tigre! Oye, esa Alejandra es veloz. ¿Cuál tigre? Oye, y que el tigre hizo... y que el tigre hizo trampa. Bájalo tú, anda. ¿Qué fue el santo del tigre? Esa Alejandra es veloz. Soy la garza veloz. Bueno, señores, ahora es momento de ir un adelanto de lo que le tenemos preparado para esta próxima hora. ¡Foto, foto! Baja el tigre, anda, que hizo trampa. Baja el tigre. ¿Cuáles son todos esos secretos que él va a aplicar en el final de la competencia? Pásate acá porque si no, no te ven. Fernando, Anita, les cuento que el Twitter está explotado. Un nuevo día ha recibido un sinnúmero de hashtags. Y yo los invito a que se sienten conmigo porque les quiero mostrar mis pies. ¿Qué pasó con los pies? Porque el hashtag fetiche de pies se ha convertido viral. La gente está mandando fotitos, piden que nosotras mandemos fotos. Anita, la gente quiere ver tus pies. Así que prometido, Anita va a subir una foto en el Twitter de un nuevo día para que usted vea. Lo que pasa es que Ana usó huaraches toda su vida y entonces ahorita se le deformaron un poquito sus pies. No, 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 no. Mira, Fernando, que vengo del mismo pueblo que tu mamá y tu esposa. Mira, ¿saben quién tiene bonitos pies? ¿Ada? ¿Ada Mauricio? Sí, ¿Ada? Esta mañana el pajarito viene chueco por estar ganando en el juego de la silla de la voz, Kids. Me he dado un cantazo, como dicen en Puerto Rico. Pero bueno, ahí seguimos. Mi gente, lo que dice el pajarito está divino. Talía, con una foto que me encantó porque está celebrando con su equipo. No la reconocí. ¿Ustedes qué dicen? Escríbanos a robar un nuevo día. Alex Intec está emocionadísimo porque está grabando su próximo videoclip. Yo quiero que ustedes vean lo que él dijo. Todo el mundo lo va a disfrutar muchísimo. Me encanta cuando los artistas aprovechan las riquezas naturales de sus países. Vamos a una pausa. Usted no se puede mover de ahí mientras yo me puro la ruta. Cuando deja de ser. Porque hemos recibido un sinfín, un sin número. Oh, oh. No, está una paciente. El Paco, un barco que va a jugar boliche. Mi gente, aquí están las opiniones de lo que nos han escrito a través de las redes sociales. Doctor, miren. En su punto. Claro. Perfecta. Como se dice en la cocina al dente. ¿Le quieren ver los pies ya? Están, háblele, háblele. Y hay muchas terminaciones nerviosas en los... Pero doctor, también el pie y su tamaño se han convertido en una especie de argumento de venta para algunos caballeros. Bueno, pues eso forma parte de la mitología nuestra. Es mito, es mito, es mito. ¡Fernando! Eso no es... Defendámonos, Fernando, defendámonos. Sí, sí, sí. Yo canso 45 por si hay alguna pregunta. Y hoy, Alessandra será la modelo que Rocco viene a hacerle a una trenza. Porque son prácticas, son bellas y están de súper moda. ¡Qué bonito! ¡Qué linda es mi gente de Tecas! Los quiero mucho en el Waterfest. Están, siguen llegando. Y bueno, ya lo ven aquí, Rocco. Rocco... ¿Cómo te va, Ana María? Muy bien, la trenza, hablemos de la trenza. La trenza súper moderna. Súper moderna, está súper in. Es un peinado muy fácil, clamoroso, muy chic. Y bueno, es sencillo de hacer. Vamos a peinarla hoy, mirá qué modelo de lujo. ¡Claro! Aquí con esta belleza que tengo aquí de darle. ¿Qué tan difícil es hacer una trenza? Es muy sencillo. Lo importante es practicarla. Las que no sepan, se ponen ahí a practicar un ratito. Por ejemplo, vamos a hacer la trenza espigada o la trenza cola de pescado, que es muy fácil. Me encanta. Empezamos dividiendo primeramente en tres. Dividimos así. Luego empezamos a tomar de a dos. Pero tengo que tomar del cabo de afuera un mechoncito y lo voy llevando hacia adentro y lo uno con el otro. Lo mismo de acá. Agarro uno para este lado y lo voy uniendo. No sé si la cámara me va siguiendo. Muy fácil. O sea, voy sacando un mechón de afuera y lo llevo hacia adentro. Un mechón de afuera, lo llevo hacia adentro. Son dos mechones, ¿cierto? Dos cabos o dos mechones y lo voy uniendo así. El que saco de afuera lo llevo contra el otro. Siempre me quedo con dos mechones. Así. De esta manera es muy, pero muy, pero muy fácil. Las trenzas hoy en día, si quedan un poquito desarmadas, mejor. Si quedan mechones sueltos, mejor. Quedan más modernas todavía. ¿Ok? Así. Como vemos, voy agarrando mechoncito, lo voy llevando para el otro lado. Apretadita la vas haciendo. Apretadita, pero yo después la vamos a soltar. Ok. Que yo también estoy aprendiendo. Muy bien. Ahora, Ropo, tú viste en las pasarelas de esta temporada, hay muchas trenzas. Totalmente y se combinan. En algunos casos puede ser una trenza francesa cuando empieza toda la parte frontal. O en otros casos podemos hacer tipo, bien que quede una onda más rapero. Ahora, Ropo. Mira, una vez que la tenemos, es muy fácil. Después yo tengo acá una bandita que puede ser, ahí me estás viendo en la cámara, puede ser una liguita que puede ser transparente, que en este caso, como Alex Rubia, la vamos a poner transparente, puede ser negra. Esto lo agarramos así. Como te decía, es importante que la hagamos, pero luego la desarmamos un poquito. Si queda desarmada, para que es un look mucho más moderno, mucho más casual. Que se vea eso. Si queda un mechoncito suelto, ningún problema. Te tengo una pregunta, ¿hasta qué edad una mujer debería de usar una trenza? No, mira, todo depende de cómo tiene el cabello, cómo tiene el largo. Tú sabes que, bueno, hay culturas, por ejemplo, los españoles y los mexicanos tienen una cultura de tener la trenza, el pelo muy largo y hacer trenza hasta una edad muy avanzada y está bien, todo depende. La trenza es muy cómoda. Por ejemplo, tú te lavas el cabello ayer, hoy no te lo lavas, estás en una trenza y lo mantienes perfecto. Luego, por ejemplo, estás en el día y en la noche te vas a comer con tu amiga, mira, agarra la trenza, hace así, lo recoge acá y ya tiene un peinado facilísimo. Facilito y te hace sentir jovial, fresca. Padre, gracias a nuestra modelo, gracias a nuestro querido Rocco. Ahí está, siempre terminamos con un poquito de hairspray y se ve espectacular. Me encantó. A disfrutar de la trenza. Tremendo team para este fin de semana, chava. Ándele, pues. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. En maya, we do it like this. Páralo. 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 Stop, you have to freeze. Hashi, tromp daigeta. Hagenstein. Perdón, sabía que tú hablabas ruso. Eh. I sing better than I dance. It's okay, it's okay. Muy bien, Fernando, ¿por qué no manda el adelanto en ruso? Yo hablo ruso, discúlpame. Pero dilo. De verdad, de verdad. Dilo en ruso. Dilo en ruso. Su menstruo. Quiso decir. Vamos a una adelanto de lo que veremos. Que le tú van al próximo. Y yo vine de madrina. Fernando, nos acabas de impresionar en la parte anterior cuando demostraste que hablabas ruso. Muy poco, muy poco, pero sí más o menos. No sé, pero ya va, ya va. Ya está bueno de palabras. No, no vamos con palabras. Ahora. Candelero llegó. El candelero. Lúzquense, lúzquense. Báilele, báilele. El del fin. El del fin. El del fin. Dale. Arau. Espivo. Rodilla. Y sí. Me duele. Es informativo. Quiero mandarle un beso especial a Aarón Díaz que está de cumpleaños. Príncipe, protagonista de Telemundo. Besos para ti. Y ahora sí, comenzamos con este rollo que se ha armado entre Miley y Katy Perry. Recuerden que ellas se habían besado en una presentación. Se los estoy traduciendo, por supuesto. Si estás preocupada por dónde han dado ciertas lenguas con sus mascotas que son parte de nuestra familia. Aarón, huesos. Feliz cumpleaños otra vez de parte de Un Nuevo Día. Ahora sí, llegó la más bella de todas. Y lo digo porque es una venezolana y ahí las tiene Daniel y Fernando Arau. Gracias por ver el video.